Una pregunta quiero hacer, ¿cómo se hace de una forma fácil para que la salsa no quede ácida? Para mí... Yo... Ay, a ver, a los tres los quiero escuchar. No, yo abrazo la acidez del tomate, no me molesta. No, agregarle azúcar sería cambiar... El tomate tiene cierta acidez. Y si estamos en invierno, lo ideal tal vez es usar una lata de tomate esperita de buena calidad, que es que se cosechan en el mejor momento y se enlatan, se conservan. No sé qué opinar. Pero para mí la salsa italiana es que no es un tuco. En Argentina estamos acostumbrados a hacer tucos. Sí. Para mí no va. Claro. Para mí lo ideal es rallar tomates frescos o tomates cubeteados, lo que llaman el famoso concacé de tomate. Sí. Lo ponemos a cocinar con un poco de aceite de oliva, un diente de ajo, tomillo fresco. Eso se empieza a hacer una salsa divina. Si te falta humedad le pones un poquito de agua y ya está. 15 minutos, salsa perfecta. Mauri, acidez, no acidez. Para mí el gran secreto es que el producto, el tomate, sea rico. Si el tomate está crudo, ácido, verde, la salsa va a quedar mal. Bueno, ese es el éxito de la cocina italiana. Los productos. Muy pocas cosas, pero grandes productos usados con mesura. En casa nosotros preparamos una salsita con el tomate que tenemos. Si queremos sacarle la acidez, si queremos ponemos una cucharadita de azúcar. La gente suele hacer eso, sí. Lo ideal es pelarlos y sacarle las semillas. También es otro gran error. No los pelan, no les sacan las semillas y eso genera acidez. Si le agregás zanahoria, por ejemplo, a una salsa de tomate, le da dulzor, ¿no? Y le mata la acidez. Eso es tuco. Ahí va. Eso es tuco. Eso es tuco, eso no vale. No va, en Italia no va. Bueno, acá tenemos como una cocina muy adaptada. Todos sabemos de cocina italiana, pero a la vez es como que nadie sabe más que un italiano. Claro. Entonces como que nuestras abuelas se hacían así, nosotros lo aprendimos y vamos teniendo como mañas. ¿Te das cuenta, Cris, que tenés que escucharme? No, digo, por lo que dice Feli, que nadie mejor que un italiano conoce la comida italiana. Yo soy Sant'Angelo también. No, vos sos... Vos dijiste que eras alemán. Escuchame, pero las familias vienen de Miami, lo llaman un árbol genealógico. Es un lore europeo, de todos lados. Árbol genealógico. A ver, chen. Mi abuela es Sant'Angelo, italiana. Sos tremendo. Mi abuelo patano, Peterson, danés. ¿Y los alemanes? También, danés, yo soy alemán, soy danés, no alemán. Te digo que de verdad hay algunas cosas que me hacen pensar que te estás pareciendo a Luis. Entonces ya no sé, si te creo todo lo que contás, si el árbol genealógico es así o no. La última entrega del día de hoy son los añolotes.